El Jefe de Gabinete Está puesta a prueba, ¿no? Sí, yo describiría al menos cinco factores que hoy afectan y pegan duramente sobre los gobiernos de cercanía. Pero vamos a hablar de Tandil. La cuestión paritaria, es decir, el salario, el sueldo de los trabajadores municipales. El sistema de salud de Tandil es seguramente uno de los sistemas del país de mayor prestación. Con esto digo cuatro hospitales y medios, si queremos tomar como un medio hospital al Tita Brivio, porque podemos tomarlo como hospital. Mientras que Mar del Plata con 680.000 habitantes tiene un solo hospital y Bahía Blanca con 350.000 tiene uno solo. 14 centros de salud, de los cuales tienen 13 consultorios odontológicos. En una situación de crecimiento tremendo de la inflación del precio de los medicamentos, desregulación de las prepagas, deficitaria la atención de IOMA, y depreciación en el salario de los sectores de la tercera edad, que son quienes más incurren. A eso sumémosle que Tandil tiene, según el censo 2022, 36.722 personas sin cobertura social alguna. Ahora, hay el 25%, el 25.4%. Hay un desplazamiento de sectores que estaban en las prepagas o de sectores de IOMA que los atendía la 23 de diciembre hacia el sistema de integrado de salud, que provoca obviamente una situación de crisis, una situación, digamos, de difícil atención y contención, porque se ha multiplicado la cantidad de gente atendiéndose. El segundo tema, voy a ser breve en cada tema, es el área de desarrollo humano que se ve fuertemente afectada en sectores medios de trabajo, que no son los sectores del circuito de demanda, sectores medios de trabajo en tres aspectos. Alimentos, que ha tenido un crecimiento exponencial, tarifas y alquileres. En Tandil los alquileres oscilan entre el 200 y el 500% de aumento de las renovaciones. La tercera cuestión... Perdón, una digresión. Evidentemente, la desregulación de los alquileres no ha afectado favorablemente, por lo que vos decís, en cuanto a los valores. No, no. A ver, es difícil. Cuando uno tiene una propiedad, cree que tiene un determinado valor, y también la inflación que viene, que debo decirlo, fue 211% en el año 2023, digo, para poner las cuestiones en su justo equilibrio, lo que digo es, bueno, cada uno tiene la valoración de su propia propiedad. Ahora, yo voy a poner una sola referencia, que es una asociación que tiene un trabajo barrial muy fuerte, se llama Trapasueños y pagaba 42 mil pesos y ahora alquileres son 170 mil. Entonces, la diversidad de factores que convergen en un mismo sector son importantes. Salud, por un lado la paritaria salarial, problemas de tipo salarial, por otro lado la cuestión de la salud, por otro lado desarrollo humano, por otro lado el transporte. La Cámara de Transporte le ha pedido al municipio, en esa gestión, nuevamente el aporte de 45 millones de pesos, cosas que el municipio no puede hacer. Eso afecta transversalmente a todos los sectores que hablamos antes, más los jóvenes que estudian. A eso tenemos que sumarle la desactivación de cuatro tomas en los últimos 10 días, es decir, hay un crecimiento, y no es una percepción, son hechos concretos, con denuncias, con intervenciones, y a eso tenemos que sumarle una cuestión que genera enorme malestar, en la cual el municipio está en Mora, que es la reparación de calles. ¿En este contexto todavía la reparación de calles sigue siendo una alarma? No, en este contexto, por eso yo, si querés, podemos alterar el orden de las prioridades, pero preferiría ponerlas más o menos en el orden. Lo que digo es, en el año 2022, llovieron 90 milímetros en diciembre, en el año 2023, 256. También tiene más de 4.000 cuadras que no están asfaltadas, y tiene una topografía que ha barrido. Sí, sí, sí. ¿Es de inmediatez? Quizás no. Para el vecino que tiene esa dificultad en la puerta de su casa, y le cuesta entrar o sacar el vehículo, para el vecino que tiene una zanja en el medio de la cuadra, y no puede salir, para el pibe que se cae en bicicleta, esa es una demanda de tener en una mejor calidad el lugar por donde transita. Digo esto porque en esa situación nosotros, el gobierno, está haciendo todos los esfuerzos posibles, pero obviamente no tiene respuesta. Y finalmente, como un poco como síntesis, las cuestiones que no se resuelven en lo provincial y en lo nacional, recaen en los gobiernos locales. Y cuando los gobiernos locales tienen buena prestación, como pasa en Tandil, con salud, tienen una fuerte presencia en Mar del Plata, como la mayoría es provincial, Montenegro no tiene la dificultad que tenemos nosotros, tiene un solo hospital municipal, pero Tandil, el gobierno del Intendente Lungui, es una cuestión central la salud, y tenemos un sistema de salud con una enorme complejidad. La demanda salarial, por un lado, asimétrica, tenés médicos que ganan algo más de 200 mil pesos y médicos full time que ganan algo más de un millón y medio de pesos. Bueno, ¿y por qué no se pudo reacomodar esa diferencia? Nosotros decimos que en general los médicos ganan muy mal. Yo diría que los salarios municipales en general están bajos, más allá de los médicos, los salarios municipales, no solamente de los profesionales, también de los trabajadores, y se ha intentado y se ha hecho una oferta ahora, digamos, que el sindicato no ha aceptado, con el intento de una recuperación se viene haciendo. Ahora, perdón, déjame decirte esto. Vos hablás de los sueldos municipales en general. Para determinadas cuestiones de trabajo en el municipio, digamos, hay gente que no requiere demasiada calificación, y otros, como un médico que estudió 10 años, requiere una calificación diferente. Ahora, no se puede decir, sí se puede, porque de hecho ocurre, ¿no? Todos los sueldos municipales son bajos y los médicos, o gran parte de los médicos, están ahí. ¿Cómo en todo este tiempo de la gestión Lungui no se pudo hacer algo, sabiendo que esto no es un problema nuevo, para decir, muchachos, bueno, a ver, la gente calificada no puede estar ganando 200 mil pesos, trabajan dos horas y se van al privado? Ningún laburante puede estar ganando 200 mil pesos cuando está incluso por debajo de la línea de indigencia ese valor. ¿Por qué en todo este tiempo, en los 20 años de gestión del doctor Lungui, no se pudo acomodar eso? ¿En algún momento iba a explotar? Bueno, a ver, yo no creo que no se haya podido, de hecho, no es un gobierno este que viene con un conflicto ineterno con salud. Digo, ha habido ingresos de profesionales y ha habido nuevos servicios. Digo, los centros de salud tienen, excepto uno, tienen consultorios odontológicos y eso se incorporó en la gestión Lungui. El hospital de niños, que es un hospital de referencia, se incorporó, se gestó y es un hospital regional de carácter local. Digamos, me parece que poner el sistema de salud de Lungui en crisis no es una cuestión únicamente salarial, los salarios son una cuota que siempre se ha intentado resolver, que evidentemente hemos tenido dificultades, las hemos tenido. Estoy acá describiendo cuestiones de las cuales, como el tema de las calles, que no me han sido preguntados. Estoy diciendo, nosotros tenemos comprensión de que eso sucede y no es que el gobierno no ha querido, no ha podido o no ha sabido. Se han dado determinadas circunstancias donde los sueldos tenían una valoración, también hubo una depreciación y las hay en el sueldo de los jubilados. No es que, es el sistema de salud de todos los trabajadores. Digo, nosotros también tenemos dificultades en economía, donde hay profesionales universitarios, contadores o licenciados en administración. A eso mismo me refiero. Digo, hay una cuestión, bueno, te estoy diciendo que un full time, que es una alternativa, si se aceptara... Ahí hay bloqueo de título. Si hay bloqueo de título, exactamente. Bueno, es una decisión del profesional, no es que no ha habido alternativas. Hoy, si se aceptara la propuesta salarial, estarían los 2 millones de pesos. No es un sueldo, digamos, excesivo. Perdón, 2 millones de pesos el full time. El full time. Y, bueno, no tengo la escala, digamos, pero mejoraría sustancialmente, de acuerdo a la antigüedad y al régimen horario que tienen los médicos, entiendo los sueldos. Que, vuelvo a repetir, al propio intendente es al que más le preocupa porque es médico. Si hay alguien que la salud lo atraviesa, la política pública de salud lo atraviesa y ha puesto su corazón y su vida en el sistema de salud, en un sistema de salud que no tengo ninguna duda es de los más sólidos de la provincia de Buenos Aires y del país. No, perdón, pero es importante porque si no nosotros podemos licuar en una etapa lo que se generó y validó esta gestión de gobierno en 20 años y validó al intendente. Está de moda la licuadora, cosa que en este caso no vamos a hacer. Está de moda muchas cosas que yo no comparto. Ahora hablamos de eso. Julio, lo que te decía es esto. Es verdad que un médico con bloqueo de título no puede ganar lo mismo que un especialista que va a atender 6 horas, 8 horas, no sé cuántos son. Pero también es cierto que no pueden ganar esos médicos lo que ganan en el Hospital Ramón Santa Marina, que es cierto, no es la única cuestión la parte salarial. Esa parte da uno, digamos, uno tiene la sensación que ya a esta altura en un gran sistema de salud, como tiene Tandil, lo reconozco y soy el primero en decirlo, comparado con otros sistemas de salud. Pero ¿qué pasa? Nosotros comparamos con lo que tenemos, con lo que teníamos o lo que podemos tener. Pero comparado con otras realidades es muy bueno. En todo este tiempo, a esos profesionales que son imprescindibles tener las distintas especialidades, ¿por qué no se pudo llegar a un arreglo que hoy los tenga un poco más contenidos? Bueno, yo te vuelvo a repetir, yo creo que no ha habido conflictos mensualmente. O sea que estamos atravesando una etapa de conflictos que vamos a intentar resolver. Porque vos me lo planteás como si la cuestión salarial en salud la tuviéramos hace 8 años, hace 4. No, no, estamos atravesando una situación complicada que ha tenido un deterioro. Y los reclamos vienen. Desde la SICOP vienen desde hace, creo que esos años. Por supuesto, por supuesto. Pero a ver, pero también ha habido diálogo y ha habido recomposición salarial. Y digo, y hasta este momento no ha habido una deserción masiva, no lo hay hoy tampoco, pero no ha habido una deserción masiva de médicos. Es decir, que por supuesto el intendente y su equipo de gobierno han intentado contener y tener la mejor prestación posible. ¿Estamos en una situación salarial de emergencia? Sí, estamos. Y lo reconocemos. E intentaremos que esta cuestión se pueda resolver. En el marco de una complejidad que la describí, porque la salud es un problema del gobierno. Yo no quiero pensar por áreas el gobierno. Quiero que nosotros actuemos por áreas pero pensemos como gobierno. Porque si no, tenemos que pensar en salud, tenemos que pensar en desarrollo humano, tenemos que pensar en protección ciudadana. 42.000 litros de combustible por mes a la policía le pone en el municipio. 42.000 litros por mes a la policía. De los 12 edificios de la policía, 10 alquileres los paga el gobierno municipal. El año pasado 137 millones de pesos en reparación de patrulleros y motos. Porque tiene solo seguro. Es decir, cuando nosotros miramos el gobierno, por ahí tengamos mayor comprensión de alguna de las áreas. Cuando miremos el todo. Yo quiero pensar en un sistema de salud que fue generado por el propio Lungui. Cuando uno mira la historia de los 20 años y mira el inicio de la gestión Lungui y hoy lo que se da. Que tiene hoy una convergencia de factores que pone en crisis el sistema. Y no es solamente lo salarial. Ahora, bueno, estamos en una situación de tensión y estamos también en una situación de diálogo. Y esperamos resolver la cuestión con el sindicato municipal. Esperamos resolver la cuestión con los médicos. Tenemos expectativas de hacerlo. Esperamos, además, que las obras sociales que le deben al municipio 341 millones de pesos, 341 millones de pesos, 54 obras sociales, que muchas veces se ponen al día en términos históricos. Que IOMA resuelva su cuestión, porque es decir, no solamente de parte de este gobierno hay expresión de deseos. Por supuesto que podemos haber cometido errores. Yo creo que la situación que viene y que se ha profundizado, pero ya venía, en un sistema de estas características que tiene una enorme prestación para la población que tiene, entra en crisis y nosotros estamos padeciendo esa situación. Julio, estamos con Julio Elichiribetti charlando aquí, jefe de gabinete. Uno de los temas que evidentemente preocupa en estos días y que ha tomado estado público, ya van varias tapas seguidas en el diario Leco, tiene que ver con oncología. Está también enmarcado en todo esto, pero es justamente un servicio donde podemos llegar a decir que ahí sí hubo una especie de renunciamiento masivo, ¿no? No, no. Mi última charla con la presidenta del Sistema Integrado de Salud fue anoche y no había aún renuncia de los oncólogos. Teóricamente hoy salían. Bueno, nosotros vamos a intentar que esas renuncias no se produzcan. A ver, yo desconozco las razones. Yo no creo que haya habido maltrato, la verdad, no lo creo. Creo que, y prefiero que quienes están trabajando la cuestión del Sistema Integrado de Salud, o sea, de los interlocutores sobre este tema. Porque hay mucha susceptibilidad, porque precisamente la oncología nos atraviesa muy emocionalmente, el que está padeciendo una situación de esas características, sus familias. Me parece que, y espero que tengamos una resolución del tema con los médicos oncólogos, que la cuestión se resuelva, que se le dé una cuota de, a ver, de cierta certeza a los pacientes y a la familia. La verdad es que son situaciones complicadas, las hemos atendido, el Intendente en lo personal ha tenido incluso contacto con alguno de esos pacientes. Ha habido reuniones de distinto tipo. Yo creo que, y tenemos expectativas que el tema se resuelva. Pero nosotros no podemos hacerlo en el marco de las paritarias hoy. Porque esto generaría un efecto dominó sobre otros sectores, que sería difícil. Nosotros no podemos hacer acuerdos de corto plazo que no podamos pagar el mes que viene. Cuando yo he dicho, sueldos, insumos y servicios, ese es el objetivo del municipio de este tiempo. Si nosotros no pagamos los sueldos, vamos a tener no solamente un deterioro en el área de salud. No va a haber recolección de residuos, no vamos a tener actividades de ningún tipo, vamos a tener una paralización de la policía. Y esa es una complejidad que tienen los gobiernos de cercanía. Porque la prestación de la provincia y la nación ha disminuido y pega directamente sobre los municipios. Julio, estamos hablando con Julio Lichiribetti, jefe de gabinete. Hubo una reunión no hace tanto, estuviste presente con autoridades del Ministerio de Seguridad. Donde se le planteó efectivamente esto de la cantidad de combustible, la cantidad de pesos que se le otorga a la provincia en combustible, la cantidad de alquileres, digamos. Cuánto se le da, es decir, cuánto le damos los tandilenses a la provincia para que nos provean del servicio de seguridad. Que sale a través de la tasa de seguridad que pagamos. ¿Qué se trajeron de allá? ¿Compromisos o algo más? No, en principio, digo, hay una cuestión que me parece que es importante y es que tanto la relación con el presidente Ioma como con el ministro Alonso fueron reuniones fluidas, digamos. Quienes hemos transitado etapas, hemos tenido reuniones... Me dijeron que elevaste un poquito el tono en algún momento. No, bien. Pero bien, bien, sí, sí. Yo soy absolutamente respetuoso y además lo planteo, no tenemos coincidencias en los números. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente la provincia cree que tiene un número de patrulleros que nosotros creemos que no es, que hay un número de efectivos que nosotros creemos que no es. ¿Pero ustedes les dicen un número y en realidad saben que hay otro? No, 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 no. La provincia tiene un registro de móviles en la ciudad. Bueno, hay una estadística que uno puede entrar en seguridad de provincia y la cantidad de efectivos que figuran ahí son la cantidad de efectivos totales, pero no están casi la mitad que, por ejemplo, están o de licencia o que fueron trasladados. Hay una serie de cosas que no son exactas. No aparece en lo operativo, digamos. Claro, no aparece en lo operativo y lo mismo pasa con los patrulleros y también con el combustible. Digamos, ¿qué se quedó? Dos aspectos. Uno para mí es el más trascendente, que es transferir al centro de monitoreo el dispositivo que ellos tienen de Tandil. Ellos tienen toda una sala de monitoreo y ahí pusieron Tandil y se veían las denuncias, se veían los sectores de mayor calor respecto al delito y se veía la presencia de patrulleros que habían recorrido más del 60% de esa territorialidad. ¿Qué vehículos eran? ¿Qué patente tenían? ¿Quiénes estaban? Esto hoy el municipio no lo tiene. Se comprometió a una transferencia de tecnología y de una referencia de enlaces. Es decir, alguien de la provincia que sea la referencia de enlace con el municipio para un mayor monitoreo del accionar policial. Julio, perdón, ¿ni siquiera el 101 tampoco se está atendiendo en Tandil ahora? No, tengo entendido que no se está atendiendo. Perdimos el 101 mejorado. Esto me pasó porque llamé el otro día y me atendió un operador que obviamente claramente no estaba en Tandil y dije, caramba, perdimos el 101 mejorado. ¿Se peleó en algún momento para no perderlo? Claro. Y ahora ya cuando llamás a la policía, si bien van muy rápido, pero no se atiende en Tandil. Es decir, que le tenés que explicar al operador cosas que si el operador estuviese en Tandil y fuese de Tandil no sería necesario. Bueno, una cosa, algo que nos dijo el ministro es que el 70% de las salidas de la policía entre las 22 y las 6 de la mañana corresponde a la activación de alarmas. Dijo esto porque muchas veces cuando se dice hay una actividad frondosa una noche, muchas veces no está dado por hechos ligados al delito, sino por otras cuestiones. Correcto. Lo de la transferencia tecnológica me parece muy importante de cara al futuro para una complementación de información y para poder interactuar con la policía local. Y la otra fue una mesa bimestral, digamos, de monitoreo, de complementación, de articulación y de chequeo de lo que nosotros tenemos como datos y de lo que ellos tienen como datos. Confrontarlo en Tandil con dos asesores del ministro que iba a tener. La reunión fue una reunión de esas fluidas que son por momentos tensas y por momentos intensas. Tensas e intensas. Sí, pero que tienen una cuota de diálogo. Uno cuando va, sobre todo en el rango de ministro, sobre todo después de muchos años de experiencia, el intendente va con información y en general viaja con el secretario del área y algún otro asesor por determinadas razones, depende de cuál sea la característica. O sea que nosotros tenemos una precisión de la reunión más allá de la hoja de ruta que tenga ese momento el ministro. Y en general, digo esto porque no es un dato menor, cuando va el intendente, nosotros le planteamos con quienes acordamos un tiempo de reunión. Porque esa cuestión a veces es importante. No es lo mismo una reunión de 25 minutos que una reunión de 45 minutos. ¿Y esta cómo fue? No, esta fue una reunión de más de 45 minutos. Y en esto debemos decir que el intendente es una personalidad reconocida en la provincia y en la nación. Es verdad. Tiene peso. Sí, sí. Sí, dale, dale, dale. No. Yo, bueno. Julio, este planteo que ustedes les hacen a las autoridades en cuanto a cantidad de dinero que el pueblo de Tandil le da a la provincia, cuando la provincia, pagando la tasa de seguridad, cuando la provincia ya cobra sus propios impuestos, fueron a planteárselo ahora. Está bien, hubo notas, cartas antes, pero da la sensación que esta vez fue un planteo un poco más duro. Ahora, van a hacer el planteo duro cuando las papas queman. ¿Esto no tendría que haberse hecho antes de manera más sistemática? Mirá, el intendente tuvo una reunión con el ministro Berni hace poco, más de dos años y medio. Quiero decir que la provincia tiene 135 municipios. Está bien, pero desde ahí, a dos años y medio en adelante, hubo algunas notitas. Bueno, no, no, bueno, esto es muy subjetivo lo que estás diciendo. Ponelo vos en objetivo. No, es muy subjetivo. No, no. Primero, las reuniones con los ministros son la reunión. Esto no significa que vos no te reúnas con secretarios, con subsecretarios, o que no te reúnas con la departamental, o que no gestionen. O los que no deciden nada ellos. Bueno, en algunos casos los secretarios de Estado, digo, a ver, cuando vos te reunís con un secretario de Estado, que es la segunda línea del ministro, suele no reunirse el intendente, suele reunirse el jefe de gabinete o el secretario del área. Pero no es este un municipio que no gestione y que no haga planteos o que no le haya hecho planteos. A ver, este es el municipio que se plantó en la pandemia con el semáforo. Por favor, nosotros hemos gobernado 16 años con el peronismo en la provincia de Buenos Aires y con el peronismo en la nación. Que fue cuando mejor y le fue en cuanto a la convivencia. Bueno, bueno, las relaciones a veces tienen su pausa, ¿no es cierto? A veces son más intensas, a veces menos. Pero hubo cosas, Julio, digamos. Hubo cosas que deberían... A ver, está bien, hay prioridades y uno no puede... Yo más creo que es un claro ejemplo donde el municipio como que se quedó un poco... Perdón, recibimos al presidente, recibieron al presidente de Lima un año y medio atrás en el despacho del intendente. Y eso fue una gestión. Bueno, pero el resultado no fue esperado. Claro, pero nada de lo que nos pasa puede esperar. Ahora, cuando vos te encontrás con un funcionario provincial, yo he sido funcionario provincial y nacional... Correcto. Y cuando vos mirás el mapa de la provincia o mirás el mapa de la nación, vos tenés la prioridad para un gobernador es el conurbano. Está claro. No es que vos levantás el teléfono desde Tandil y dices, ah, qué bueno, me llamaron de Tandil, ahora sí que los voy a... No, no, no creo que sea precisamente así. Bueno, a ver, hemos convivido con cierta fluidez, como vos decís, también lo hicimos cuando el PRO gobernó la nación y la provincia, pero hemos convivido 16 años con el justicialismo. Hemos... Ha gestionado... Si hay un gestor, es el intendente. Digo, no se puede plantear que este municipio no gestione. Ahora, que le deban 341 millones de pesos a las obras sociales, al Sistema Integrado de Salud, no quiere decir que no haya 178 cartas, documentos, gestiones telefónicas y presenciales para que se pongan al día. Vos bien sabés, Julio, y como funcionario que fuiste de provincia y de nación, qué cosas dan resultado y qué cosas no a la hora de gestionar. Decímelas vos. No, no, yo te puedo decir que hay escritorios donde se acumulan cartas, documentos y no hacen más que juntar papel. Sí, sí. Bueno, pero yo lo que... En cambio, la reunión que ustedes tuvieron ahora con el ministro, por la información que yo tengo, fue diferente. Sí. No sé si va a haber resultados o no, capaz que pasa como yo. No, va a haber resultados. Pero fue diferente. Va a haber resultados. Y te digo más, nosotros pedimos una reunión con el ministro y el intendente cuando se ofreció una alternativa, que no era el ministro, dijimos no. Bueno, otras veces no se ha dicho. Bueno, bueno, pero otras veces las situaciones que se iban a plantear, por ahí ameritaban que un secretario de Estado que tiene un poder de resolución, te lo... Julio, ¿cuánto hace que le estamos pagando combustible y cuánto hace que le estamos pagando alquileres? Lo hemos charlado un montón de veces. Históricamente. Históricamente, y hablar desde que está la tasa de seguridad, lo hemos charlado un montón de veces con Atilio de la Maggiura. Lo que sucede en los municipios de la provincia de Buenos Aires, no es Tandil una excepción. Digo, nosotros no somos, nosotros tampoco, yo he erradicado el término de que Tandil es una isla. No, está bien. Tandil es continente. La excepción... La excepción en Tandil, a mi entender, es la calidad de vida, es tener un muy buen sistema de salud, tener una ciudad que nos ha dotado de bellezas naturales. Es que son pocos los municipios que pagan dos veces al Estado para obtener seguridad. No son tantos los que tienen una tasa de seguridad. Bueno, a ver, Tandil tiene también una tasa de delitos que es una tasa por debajo de la medida de muchísimos distritos que tienen menor población que Tandil. Es decir, digo, esto no implica que nosotros no tengamos dificultades de inseguridad o que no tengamos hechos... Ahora, te acabo de decir, hemos desafectado cuatro tomas en los últimos diez días. Digo, esto tiene que ver con la actividad de la Secretaría de Protección Ciudadana. Digo, esto tiene que ver con un sistema que de alguna manera te informa, a veces los propios vecinos, pero con un municipio que está activo y resuelve. No, digo, tenemos una situación de advertencia, pero además nosotros ya abordada en el ex policlínico ferroviario. Este no es un... Nosotros podemos desconocer algunas de las situaciones que se están dando y que nos llegan y que uno podía no conocerla. Ahora, no es esta una gestión municipal que no se dedica en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Yo anoche, a las once y media de la noche, me contacté con una persona de extrema cercanía del ministro Petri con el objetivo de tener una reunión con el ministro por las 100 hectáreas de la huerta que fueron en su momento paralizadas por una determinación del juez Bava, que son 100 hectáreas para el municipio, para el pueblo logístico, que estamos en Mora, y 110 hectáreas para la chacra experimental de la universidad, para tener una reunión con el ministro Petri. Hace una semana viajé para tener una reunión con gente ligada a desarrollo humano para ver las posibilidades de que se restituyan subsidios que se cortaron en el mes de agosto del año pasado a dos jardines maternales, el María Teresa Díaz y el Pérez Esquivel, entre otras acciones que se desarrollaron. Nada menos, te tocaron el Pérez Esquivel. Nada menos, se hicieron gestiones por la finalización de consultorios externos que creemos que se va a paralizar definitivamente hasta que haya recursos. Bueno, ¿estamos transitando un momento de complejidad? Sí, quizás el mayor momento de complejidad de los 20 años de la gestión Lungui que se ha profundizado en los últimos 60 días, pero que convengamos, venía gradualmente profundizándose. Y le pega a los gobiernos de cercanía. Y le pega a los gobiernos de cercanía. La gente necesita que el municipio resuelva su situación y muchas veces en estos momentos el municipio no tiene la capacidad y la estructura. Por ejemplo, ¿ustedes quieren cortar? Sí, estamos un poquito complicados. Bien, bien, bien. Resumido. Por ejemplo, por ejemplo, la fumigación. Justamente eso le voy a preguntar. Para colmo tenemos los mosquitos, le voy a decir yo. Sí, claro, pero Tandil tiene mosquitos, no es el país que tiene mosquitos. Pero, perdón, tenemos un montón de años, un montón de décadas los dos. Sí. A ver, nunca se ha visto en Tandil semejante cantidad de mosquitos y que no se ha ganado. No los he contado. No, yo tampoco los he contado. A mí me, yo sí he contado los que me picaron. Las nubes así de mosquitos. El licenciado Besani, el licenciado Besani, investigador de la UNICEN, que es parte del comité de seguimiento del dengue, hay un video que hay que buscarlo y ha dado las razones por las cuales no fumigar en línea con el director de la hematología. Y ha dicho, si quieren humo, no hay problema. Si quieren niebla, no hay problema. Si quieren fumigación en serio, no solamente es tóxica sobre todos los insectos, sino también sobre los vertebrados, sobre la verona. No es concejable. Es decir, y el intendente, ¿qué decisión ha tomado frente a un comité de seguimiento? Escucharles y hacerles lugar. Bien, otros municipios seguramente habrán fumigado. Yo tengo contacto con otros intendentes. Bien, capital ha fumigado parecería que no con demasiados resultados, si uno sigue la cuestión en capital. Tandil mismo ha fumigado en otras oportunidades. Sí, Tandil ha fumigado en otras oportunidades en una situación... Mucho menor de Tandil. Bueno, en la situación de la etapa del COVID. En la situación de la etapa del COVID. A ver, hoy por hoy, lo que se plantea como fumigación, los expertos... A ver, ustedes hablaron de la diferencia entre profesionales y no profesionales, en respetar las características y los conocimientos de cada uno. Bueno, si hay gente que está y se dedica al tema, y que está en un comité de seguimiento, y que ese comité de seguimiento interactúa con el sistema integrado de salud, pero además con la gestión del intendente Lungui, y aconseja no fumigar, la decisión fue no fumigar. Pero el comité de seguimiento se puede equivocar, como cuando habló de que en 24 o 48 horas se terminaban los mosquitos. Sí, sí, no, a ver, en mi molestia por la picadura de los mosquitos y los 6 u 8 años de investigación que ha tenido el licenciado Besani, hay una diferencia. Ajá. Malestar mío es de poco tiempo y la investigación de él es de muchos años. Bueno, entre, digo, la picadura es un rato y su investigación ha sido de muchos años, y el director de bromatología en esa misma línea ha planteado que no se fumigue. Ha habido un meme con el intendente arriba de una fumigadora y de una vincha, que dice fumigación Lungui, lo que les pido que en el próximo meme intenten hacerle una sonrisa, porque el intendente también sonríe. Poco el último tiempo, debo decirlo. Julio, ¿querés decir algo más de la fumigación? No, no, no coincido. Que gane River el domingo. No, menos todavía, hay menos vamos a coincidir. Ahí está, esto está. Bueno, sí, dale. Simplemente que busquen productos biológicos, porque los hay, y hay larvicidas también. Se lo transmitiré al director de bromatología, Ignacio Diribarne, y al licenciado Besani. Consulten a algún entomólogo. Y a la presidenta del sistema entregado de salud. Claro, pero no son entomólogos que ellos pueden llegar a asesorar lo mejor. Bien, bien, bien. Yo te pasaría el teléfono, inclusive, para que hagas tu reclamo personal, incluso como periodista, como investigador del periodismo. Lo invito a que vea el reclamo de la comunidad. No estoy en condiciones de debatir en ese nivel de profundidad, estimado Rodolfo. No, no es tan profundo. Simplemente reflejar lo que nos dicen acá. No estoy en condiciones. Basta, se terminó. Bueno, vos decíle al señor Roberto Iob y a Matías, que están en el control, que toda la publicidad que estaba acá y que no hicimos, la vamos a hacer mañana. Pero valió la pena la charla con vos. Bien. Están invitados el día sábado. Vienen las tres copas. La Copa América, la Copa Multimundial, que se le ganó a Italia, y la Copa del Mundo. La finalísima. La finalísima. Creemos que la escaloneta es todo lo que está bien y que este es un momento donde haya una breve pausa para la recreación, el esparcimiento y el tiempo libre. Imprescindible para todos. Y sacarse una foto con la Copa del Mundo, nada más ni nada menos. Ni hablar. Qué increíble, porque hasta que salió el video de Lautaro Martínez y de Ezequiel McAllister, de Alexis, perdón, el comentario más benigno era que la Copa la habíamos comprado en once. Exactamente, es cierto. Gracias, Julio. Muy amable. Julio Vincelibet, jefe de gabinete.